Cannabis sativa, conocida comúnmente ante la sociedad como marihuana y otros nombres más alternativos como hierba y mota. En la epilepsia se han descrito casos aislados que se han manejado solamente con cannabis y benzodiazepínicos. Sin embargo, también se han descrito casos en que el cannabis ha generado crisis de gran mal. En el glucoma, desde que se demostró que las poblaciones fumadoras de cannabis tienen una disminución del 40% de la prevención intraocular, la industria se ha volcado a desarrollar un fármaco que permite aprovechar este efecto. Tiene un efecto muy positivo en el asma bronquial, ya que el THC es un broncodilatador tan potente como el isoprotearenol. En el traumatismo encefalocraniano, el THC produce una disminución importante de la presión intracraniana. Sobre esta base, en Holanda se está haciendo este momento un estudio dentro de fase 3. Se ha demostrado que también minimiza el síndrome de abstinencia. Dentro de otros casos, hay pacientes con estado bipolar sin manejo y depresiones endógenas profundas que han mejorado con este compuesto. No hay evidencia sólida aún, pero sin indicios de que el cannabis modula el sistema inmune. Aumenta la inmunidad celular, disminuye la inmunidad numoral y disminuye la síntesis de los eicosanoides, lo que explicaría que algunos pacientes con osteoartritis y lupus hayan mejorado su sintomatología. El emperador chino, Shang Nung, quien hizo uso por primera vez de la marihuana como remedio medicinal en el año 2737 a.C., documentó su eficacia como remedio en el tratamiento de dolores reumáticos y producidos por la gota. Tanto el cáñamo como la marihuana fueron utilizados como psicoactivos de forma generalizada en la China central. El uso del cáñamo en el áctimo egipto está documentado desde el año 2000 a.C., habiéndose encontrado papiros que tratan sobre plantas medicinales en los que aparece el cáñamo. Primero, fue documentado en el antiguo Egipto para tratar molestias en los ojos y las cataratas. Según Diodoro Cicolo, un historiador griego nacido en Cilicia, las mujeres egipcias usaban el cáñamo como una medicación para aminorar el dolor y los humores dañinos. La fitoquímica de la cannabisativa ha sido extensamente estudiada. Se han identificado 525 entidades químicas distintas sintetizadas por esta planta. De esas entidades, los cannabinoides son el grupo más distintivo. Se conocen 85 cannabinoides derivados de la planta de marihuana. Los cannabinoides más abundantes son los tetrahidocannabinoides, los cannabidioles y los cannabinoles. Les siguen en abundancia los cannabigeroles, los cannabicrómenos y los cannabindioles. Los distintos cannabinoides difieren en sus propiedades psicoactivas. El tetrahidocannabidol es el principal constituyente psicoactivo de la marihuana y en el sistema nervioso, intilactúa con dos receptores conocidos, el receptor de cannabidoides 1 y el receptor de cannabidoides 2. Al unirse estos dos receptores, ejerce una amplia variedad de efectos fisiológicos entre los que se incluyen el aumento del apetito, efectos antimétricos, analgésicos y disminución de la presión intraocular. El THC tiene aspecto de cristales en su estado natural, pero al calentarlo se pone pegajoso. Se lo reconoce fácilmente ya que suele concentrarse en los cogollos, para ser exactos, en lo que nosotros percibimos a simple vista como resina blanca. También se ha descubierto que hay grandes cantidades de THC en los tallos. Existen individuos a los cuales no les es recomendado el uso de ese tipo de sustancias, tales como son pacientes con problemas psicológicos o con problemas del corazón, ya sean arritmias cardíacas, insuficiencia coronaria o pacientes que hayan sufrido algún tipo de infarto. También está contraindicado en personas que utilizan maquinaria pesada o conducen. Y si esas personas lo llegarán a hacer, lo más recomendable es dejar que el efecto pase en dos horas aproximadamente si es por vía inhalatoria y cuatro horas si es por vía oral. El nombre del principio activo es el siguiente. El nombre otorgado por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada es este. Y la fórmula es esta. La cantidad de THC que se absorbe y la velocidad de la absorción depende de la vía de administración. Por inhalación de humo, la absorción es rápida y la cantidad absorbida depende de la forma como se fume. Puede variar entre un 10 y un 50% según la profundidad de las inspiraciones y retención de humo en los pulmones. Por vía oral, la absorción del THC es lenta, irregular y variable entre los individuos. Su biodisponibilidad puede variar entre un 5 y un 10% debido a que es destruido parcialmente por el jugo gástrico. Los efectos se inician entre una y dos horas después de su ingesta y duran de dos a seis horas. Las concentraciones plasmáticas de THC que se alcanzan después de la administración por vía oral se pueden modificar con la presencia de alimentos, sobre todo los lípidos, que aumentan su absorción hasta un 90 a un 95%. Por vía intravenosa debe administrarse disuelto en alcohol en una solución salina ya que el THC es liposoluble. Por este motivo, la vía intravenosa se reserva habitualmente para la investigación. La administración en aerosol aseguraría una absorción rápida y completa y evitaría los efectos prejudiciales del humo. El THC administrado por esta vía mediante un inhalador a dosis fijas ha mostrado efectos similares al THC administrado por vía intravenosa. Por vía rectal, se ha administrado en forma de hemisuccinato de THC. El hemisuccinato se hidroliza gradualmente a THC y permite intervalos de administración de 24 horas. Tiene una biodisponibilidad aproximada del 13.5%. Se ha sugerido que sería una vía de administración adecuada para pacientes con náuseas y vómitos secundarios al tratamiento citostático. El THC se une en un 95-99% a proteínas plasmáticas. Un 70% es captado desde el plasma por los tejidos y el resto es metabolizado. La concentración plasmática de THC aumenta rápidamente después de la administración de cannabis por vía inhalada y también desaparece rápidamente del plasma a las 3 a 4 horas. Cuando llega a la circulación sistémica, el THC se distribuye rápidamente por el organismo. Primero los tejidos más irrigados, como el cerebro, riñón, estómago, pulmones, hígado, corazón, vaso, etc. Y posteriormente se acumula en el tejido diposo. El THC acumulado en el tejido diposo se va liberando lentamente a la sangre, de forma que su eliminación completa puede necesitar hasta 30 días y pasa en parte al sistema nervioso central. Se ha dicho que este patrón farmacocinético explicaría la ausencia del síndrome de abstinencia. Los cannabinoides son metabolizados en gran parte en el hígado por hidroxilación y oxidación microsomal por el citocromo P450, sobre todo por la unidad CYP2C9. Otros tejidos como el intestino y el pulmón también participan en menor grado en la metabolización de los cannabinoides. Se han identificado más de 100 metabolitos del THC, algunos de ellos activos como el 11-Hidroxy-THC, con una semivida de eliminación plasmática de 15 y 18 horas. El retraso en la aparición de los efectos psicológicos y cardiovasculares respecto a la elevación de las concentraciones plasmáticas de THC se ha atribuido a la aparición más tardía del 11-Hidroxy-THC en sangre. Entre media hora y dos horas después de la administración por vía inhalada u oral, respectivamente. Con la vía de administración por vía oral se alcanzan concentraciones superiores de este metabolito, el cual se ha relacionado con la sensación de estar bajo los efectos más o menos euforizantes del producto. El 11-Hidroxy-THC puede sufrir varias modificaciones, siendo la más importante la oxidación a 11-Nor-9-Carboxy-THC y posterior glucoronido-conjugación. El propio THC y algunos metabolitos activos son sometidos a recirculación enteropática y ello contribuye a alargar la duración de su efecto. La marihuana ha sido estudiada extensamente a lo largo de los últimos dos siglos, no solamente desde su influencia que ésta tiene a nivel molecular sobre los individuos, sino también su influencia e impacto social que ésta genera en la comunidad de dicho individuo. En México, a pesar de ser ilegal, su consumo ha influido considerablemente y de diversas formas en la cultura, economía y bienestar social. Si bien los estudios latinoamericanos que avalen su seguridad en el ámbito terapéutico son escasos, aún se le puede reconocer por su valor en el ámbito recreacional. Gracias por ver el video.